No es viable la realización del Carnaval de Artigas en esta situación de la pandemia del COVID-19. Acá tenemos los dos casos que llegan. Por suerte, estos camioneros respetaron el protocolo, ellos no bajaron del camión, no sé si fue por la lluvia o fue por otra cosa. Pero eso es lo que demuestra que los protocolos estos están hechos para cumplirse. Son bastante sencillos y se pueden llevar adelante. Lo que uno opina de esto es lo siguiente. Los casos que hemos tenido, por ejemplo, ahora en el departamento de Soriano, que nos tiene en una ciudad como Dolores, con más de 200 test realizados, son imprudencias de la gente cuando no respeta las cuarentenas. Esto no terminó. A veces uno puede tener un espíritu un poco triunfalista, pero en realidad sigue adelante. Esto es altamente contagioso. Y bueno, no hay que bajar los brazos porque estamos en un momento ahora en el cual se puede estar esperando que ojalá no pase algún brote post-elecciones, o puede llegar a ocurrir un brote en algunos otros lugares post-marchas o por otras actitudes. Lo que le pedimos a la gente, y siempre apoyando lo que dice el Ministro de Salud Pública, es el seguir con el cuidado. Doctor, en relación a lo que manifiesta el tema carnaval para Ortigas, el Intendente reelecto anunció que es muy difícil que se realice. ¿Cuál es su opinión o están considerando el tema? Todavía en lo personal no estamos considerando el tema. Eso hay que manejarlo con el Ministro de Salud Pública y con el doctor Leonardo de aquí en la zona. Falta tiempo todavía para el carnaval. ¿No es viable? ¿20.000 personas por noche? Y no. Hoy, en la situación de hoy, no es viable. O sea que... Pero en esto siempre las planificaciones y las organizaciones tienen que ser momento a momento. Vieron que estas situaciones son cambiantes. Nosotros tenemos que pensar... Hubieron países, Costa Rica, que de un número de mil y poco de casos se fue en muy poquito tiempo 50.000. Ese es un ejemplo que les doy. Nosotros lo que tenemos estas cosas es ir evaluándolas poco a poco. Ahora, teniendo en cuenta otros lugares, Río de Janeiro, Gualeguaychú, en Argentina, que ya están suspendidos justamente por la tendencia que hay. ¿No meritaría esta situación aquí ya? Y eso hay que estudiar. Hay que estudiarlo con el Grupo Científico Asesor. Lo tiene que ver el Ministerio de Salud Pública. Todas estas cosas en el Uruguay, que en lo personal lo considero una de las grandes ventajas, es que cada paso que acá se da se hace sumamente estudiado, protocolizado, viendo los pros, los contras, qué tiene de positivo, qué tiene de negativo. Es así como se toman estas medidas. Y vieron que las medidas siempre son... No hay... No se prioriza lo económico, ¿verdad? O lo social, ante lo que es la salud de la población, siguiendo lo que es el mandato del Presidente de la República. Gracias. 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 Gracias.